...de tractores e implementos agrícolas en esta visita oficial. Veamos más. Se encuentra en este lugar justamente para colaborar con la disminución de las dificultades que pudiera tener en materia agrícola Haití. La ayuda de naciones que integran Petrocaribe se esperan mejoras en este aspecto, así lo ha señalado el propio Elías Jagua en palabras que ofreció a su llegada a la nación Elías Jagua. Venezuela y Haití, países integrados en materia de cooperación comercial, en materia agrícola, unas relaciones que iniciaron con el comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Ya lo adelantaba Madeleine, el día de hoy Venezuela hará entrega de 44 tractores que han sido trasladados por la Armada Bolivariana a la isla. Tractores argentinos también, con implementos agrícolas, homocultores, equipamientos para el mejoramiento tecnológico de la producción agrícola en el Valle Boni. Son algunos de los actos que tendrán lugar el día de hoy. Vemos ahí entonces al representante de Venezuela, el canciller Elías Jagua, acompañado de su homólogo haitiano, en este primer punto de la agenda, de esta larga agenda que se cumplirá en la isla caribeña. Tenemos la pantalla compartida con imágenes de la toma de posesión que se va a llevar a cabo también en breve, desde Costa Rica, Guillermo Solís luego de su triunfo electoral en segunda vuelta el pasado 9 de abril.